Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, a su regreso del Consejo Europeo, usted fue recibido de forma entusiasta por sus ministros y por los parlamentarios que le apoyan en el Congreso. Haciendo un paréntesis de dudoso gusto en medio de la tragedia del coronavirus, que suma ya del orden de 45.000 fallecidos, celebraba su incondicional forzada la aprobación in extremis de las ayudas europeas, pese a que sus términos no respondan a lo que le planteé en esta tribuna el pasado 18 de marzo, cuando le propuse que exigiera a la Unión Europea un plan Marshall a la altura de las necesidades provocadas por el COVID-19. España tiene ante sí un enorme panorama de complejidad que se agudiza por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, a las que se añaden los alarmantes entrebrotes que nos han vuelto a situar a la cabeza de Europa como el país más afectado. Ni lo de marzo ni lo de ahora son casualidades, señor Sánchez. Son las consecuencias de su política de marketing y de propaganda, que sirve para llenar telediarios, pero que no sirve para detener al virus. Distraído en public reportajes, a usted y a su Gobierno le vuelven a pillar los rebrotes en Bavia, con el paso cambiado, porque ni tomó las medidas preventivas necesarias ni atendió las recomendaciones de otros países para proteger a España como destino turístico. Y cuando se entera por los periódicos y quiere racionar, ya es tarde para evitar la ruina de un sector que se forzó desde hace tres meses en ofrecer protocolos que fueron ignorados por el Gobierno. Los fondos del entusiasmo supondrán un recorte de ayudas para nuestros agricultores y ganaderos y también para el desarrollo rural y la PAC. Los catastróficos datos de la EPA del segundo trimestre auguran un futuro desolador para la principal prioridad de los españoles, que no es otra que la creación de empleo. Y todo ello con un Gobierno que aplicó criterios clientelares y discriminatorios para repartir el fondo COVID entre comunidades autónomas. Caso de Asturias, que ha salido perjudicada y que sufre también la ignación para proteger los zarandeados intereses de industria tanto en España como en Bruselas. En definitiva, nuestro Gobierno va a remolque los acontecimientos y su fervor por el Acuerdo de Reconstrucción Europeo no se corresponde con el cada vez más preocupante día a día de los españoles. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez.